El Festival Internacional de Cine de Alicante ha presentado al jurado de su decimonovena edición. El compositor alicantino Luis Ibars presidirá el jurado oficial del festival que se llevará a cabo del 21 al 28 de mayo. Así lo han confirmado la diputada de Cultura Julia Parra, el director del festival Vicente Seba y el propio Luis Ibars. En un certamen que año tras año sigue ganando prestigio en el panorama nacional e internacional. A falta de solo tres semanas para que comience el Festival de Cine queremos reafirmar nuestro respaldo a esta iniciativa cultural que pone el foco en Alicante con la presencia de figuras muy destacadas del sector y la posibilidad de disfrutar de un amplio programa para todos los públicos. El jurado oficial encargado de valorar los seis largometrajes de la sección oficial está compuesto además de Ibars por la productora Nuria Zidoncha, el guionista Luis Pérez, el director alicantino ganador de Ungoya Javier Marco y la directora del Festival de Cine Español en Edimburgo María Rechaga. Este jurado concederá la tesela de oro a la mejor película dotada con 3.000 euros, las teselas de plata a la mejor actriz, actor, director y guión entre los largometrajes seleccionados. Es fantástico que el Festival mantenga tanto el respeto, la promoción de esos cortometrajes como del largometraje, esta aventura en la que cada año el Festival crece y crece en calidad teniendo mejores películas. Y bueno, espero que dentro de nada también vengan algún Hans Zimmer o en el terreno también musical, porque no solo se trabaja en estos temas, se trabaja también el de la música, cosa que me toca de cerca. Y estoy encantado de colaborar. Más que nada, agradecimiento de compartir con otros compañeros tan brillantes en el jurado este cargo. Además, este jurado tendrá que valorar el mejor cortometraje de ficción española dotado con 1.500 euros, con el que tendrá acceso para competir en la próxima edición de los Premios Goya 2023. Dentro de estos jurados van a ser los que van a ver todos los cortometrajes que participan en el Festival de Cine de Alicante. Nos han llegado más de 1.000 cortometrajes a concurso, hemos seleccionado 60. La verdad es que va a ser una tarea difícil para todos los jurados, al cual agradezco su trabajo en el festival. El mejor cortometraje de animación será concedido por un jurado compuesto por Diana Cortés, Nathalie Martínez y Mario Domínguez. La sección Q de cortometrajes del Mediterráneo, dotada con un premio de 1.000 euros para la obra vencedora, será juzgada por la productora Bea Martínez, Luis López Velda y el director Manuel Galipienso. ¡Gracias! ¡Gracias!